Este sitio fue muy importante para el desarrollo comercial y salinero de la época prehispánica. Considerado como lugar de peregrinaje y culto a la Virgen, aún hoy se le venera en la capilla construida sobre uno de sus principales basamentos mayas. En el sitio podrá admirar el Templo de la Cruz, una gran estructura escalonada con una cruz en la parte superior, y el Templo de los Sacrificios. El marco natural son los mangles y las palmas que le dan un aire tropical y costeño de gran atractivo.